Me contan cuál es el juicio de Michael Lozón y Limonato de Alcántara. El juicio ese está más que hecho. Ese juicio está más que claro, que eso está más que hecho. De justicia imperia en este país. Y nosotros lo que hemos pasado por esos juicios, eso es burla, eso no... Créenme que eso... Ellos van a tratar de intimidar al pueblo con ese tipo de juicios. Y para qué, ellos han sido... Ese movimiento San Isidro Horrores ha sido la inspiración, bro. La inspiración de que sí, de que sí pueden suceder futuras cosas, futuros movimientos para crear al final un partido de oposición. Y que realmente, realmente se caiga el régimen catrocomunista y que acabar de que existe en este país el pluripartidismo. Para qué decirte, libertad, libertad para mi hermano, libertad para él. Y Dios quiera, Dios quiera que realmente se haga justicia y que los niveles. Es lo que hay, es lo que hay. Muchas gracias. Me encanta cuál es el juicio de Michael Lozón y Limonato de Alcántara. El juicio ese está más que hecho. Ese juicio está más que claro, que eso está más que hecho. De justicia imperia en este país. Y nosotros lo que hemos pasado por esos juicios, eso es burla, eso no... Créeme que eso... Ellos van a tratar de intimidar al pueblo con ese tipo de juicios. Y para qué, ellos han sido... Ese movimiento San Isidro Horrores ha sido la inspiración, bro. La inspiración de que sí, de que sí, pueden suceder futuras cosas, futuros movimientos. Para crear al final un partido de oposición. Y que realmente, realmente se caiga el régimen que a otro comunista. Y que acabar de que existe en este país el pluripartidismo. Para qué decirte, libertad, libertad para mi hermano, libertad para ellos. Y Dios quiera, Dios quiera que realmente se haga justicia y que los niveles. Es lo que hay, es lo que hay. Muchas gracias. Me contan con el juicio de Michael Lozón y Limonato de Alcántara. El juicio ese está más que hecho. Ese juicio está más que claro, que eso está más que hecho. De justicia imperia en este país. Y nosotros lo que hemos pasado por esos juicios, eso... Eso es burla, eso no... Créeme que eso... Ellos van a tratar de intimidar al pueblo. Con ese tipo de cursos. Y... ¿Y para qué? Yo, eso ha sido... Esos movimientos van a decidir el horror. Ha sido la inspiración, bro. La inspiración de... De que sí, de que sí. Pueden suceder futuras cosas. Futuros movimientos. Para crear al final un partido de oposición. Y que realmente... Realmente se caiga el régimen que a otro comunista. Y que... Y acabar de que existe en este país el pluripartidismo. ¿Para qué decirte? Libertad. Libertad para... Para mi hermano. Libertad para él. Y... Y Dios quiera. Dios quiera. Que realmente se haga justicia y que los liberen. Es lo que hay. Es lo que hay. Muchas gracias. Gracias.